Esto es un caso real de una asesoría emocional que hice hace poco, de una muchacha que quería hacer buen vino de mala uva. Mira, te lo explico. Básicamente la muchacha conoce a este hombre, lo conoce a la distancia, era un hombre que tenía una profesión bastante buena, o sea, estaba bien parado económicamente, pero estaban a la distancia como a dos horas más o menos. Entonces se empiezan a conocer por mensaje de texto y las cosas al principio fluyen muy bien, ¿no es cierto? Todo viene fluyendo bien, se ven en persona, pegan buena onda y empiezan a conocerse. Algo que muchas personas hacen, que yo no necesariamente estoy de acuerdo, es primero se ponen de novios para asegurarse y después se conocen. A ver, yo siempre digo primero es mejor el cortejo, que es una etapa de eliminación al principio cuando se están conociendo, para después pasar al compromiso después de que uno ya más o menos conoce a la persona. Porque el problema que pasa cuando uno consolida el vínculo primero, estamos de novios como para asegurarse que vamos para el mismo lado y después se conocen y resulta que la persona tiene malos valores, a veces cuesta soltar más. Así que no necesariamente lo recomiendo, pero si tú te pusiste de novio o de novia y después te das cuenta que la persona tiene malos valores, suelta. Precisamente esto fue lo que le pasó a esta muchacha, ¿no? Se ponen de novios y ella se empieza a dar cuenta que él le mentía, él le mentía en cosas. Y ella empezó lo que hacen muchas mujeres o inclusive muchos hombres se ponen en modo FBI, investigar de todo. Y ella se daba cuenta que él le mentía de cosas pequeñas a cosas más graves. Y ella peleaba todo el tiempo, peleaba, peleaba, peleaba para que él no le mintiera. Bueno, esto es querer hacer buen vino de mala uva. ¿Por qué? Porque no es tu trabajo cuando estás conociendo a una persona, inclusive si ya consolidaste el vínculo. No es tu trabajo querer convencer a la persona de que tenga buenos valores, querer enseñarle a la persona que tenga buenos valores. No es tu trabajo. Era el trabajo de los padres. Y cuando es un adulto funcional es su propio trabajo mejorar en sus valores. No es tu trabajo. No te tienes que quedar estancado o estancada intentando cambiar y forzar que la persona no te mienta. Si te miente, tu tesitura tiene que ser gracias, pero no gracias. No tolero la mentira. Esa tiene que ser tu tesitura. O sea, claro, después ella lo deja y se empieza a cuestionar. Decía, no habré sido muy radical, no me habré bajado del barco demasiado pronto, tal vez tenía que haberle echado más ganas. O no, está perfecto. No hagas buen vino de mala uva, tienes que bajarte de ahí cuanto antes. Si una persona te demuestra que tiene malos valores, ya está. Ya confirmaste que no es la persona indicada. Tu trabajo no es forzarla a que sea alguien que no es. Tu trabajo no es cambiarla, arreglarla, convencerla. Tu trabajo es evaluarla si está a la altura de la relación sana que tú te mereces y si están alineados en cuanto a lo que quieren de un vínculo. De ahí se forma un vínculo sano. Si no, típicamente uno termina frustrándose porque termina construyendo como una persona tóxica. Espero que ayude y va con amor. Cursos completos en los cuales hablo todo esto y mucho más. Hombre alfa para hombres, universo femenino para mujeres, link en perfil o en amorbueno.com Y también consultas conmigo privadas, por supuesto, en consultaconandrés.com